hola amigos youtube soy el franca pox y estamos en un vídeo de minecraft estamos aquí en un sorteito y bueno en realidad no es minecraft bueno si están viendo minecraft pero bueno es un sorteito y bueno maco también va a explicar un poco de qué es cuenta maco porque yo tampoco lo cuento todo bueno no todo pero si ahí cuento un poco así para ver es un sorteo de un par de texturas vale que yo me encargaría de hacer y bueno así que tú va él se encargaría de hacer el texto pack y yo y lo vamos a subir a ambos canales esto que están escuchando ahora así que asegúren que en qué canal lo están viendo les voy a decir que bueno el texto pack lo va a hacer él pero yo estoy acá un poco para ayudar a difundir esto entonces vamos a dar unos pequeños requisitos no maco así es así y bueno son bastante pocos son lo que tendrán que tener twitter así que lo lamento si no tienen twitter y bueno los requisitos son dar retuit a un tío a un tweet que está en la descripción de este vídeo sólo dar retuit no favor si quieren dar fan mejor y dar like a este vídeo pero si lo están viendo del canal de maco la descripción está mi vídeo o sea el vídeo de fran y si lo están viendo de mi canal en la descripción está el vídeo de maco ok también está entonces ahí les dejo el canal y el vídeo en la descripción de maco o viceversa y nada eso sería no haber día alguna cosa más que habrá que recalcar el texto pack será como ustedes quieran me imagino sí claro es un una textura es completamente editado se hace como vosotros queráis y podemos cambiar todo cielo espadas bloques lo que quieran manza como si las manzanas le queréis poner penes de igual te imaginas lo sería súper random y con animación lol ahí ahí está el pack animados bueno sería súper grande da igual bueno fue eso no más no no hay que decir nada más creo que no recalco los requisitos y ya está rápidamente darle tuit al tweet que está en la descripción y como dije dar dar like a este vídeo y al vídeo de maco viceversa y nada más no eso son nada más eso es todo ok espero que les haya gustado este vídeo este mini vídeo maco tienes que decir algo más no nada más ok y comenten suscríbase y compartan como siempre digo y nos vemos en el siguiente vídeo chicos chau 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 ch